¡Olé, olé, 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 olé! Escucha usted la esencia del guaguancó Pero que escucha usted la esencia del guaguancó La tumba que ya te llama, el tambor que la reclama Y un coro que dice así ¡Vaya! ¡Olé, olé, 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 olé! Te traigo mi guaguancó, ¡qué sabroso! Escucha usted la esencia del guaguancó Que con Aníbal no hay quien pueda Soy el rey del huehuancón, te lo digo yo ¡Suscríbete al canal!